muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos una vez más a una de estas presentaciones de la citizen con 2.951 y en este caso de lo que vamos a hablar es de el sonido el sonido en el espacio está aunque aparentemente puede parecer una de las menos llamativas es verdad que no tiene una cosa así como no es un algo increíble pero si forma parte es una de estas pequeñas piezas que forman parte de este gran y complejo puzzle que es crear un juego no hay más pues estar difícil así que bueno sin enrollarme más y ponerme menos poético empezamos el vídeo como es costumbre hacer una pequeña introducción explicando qué es lo que vamos a tener en principio bueno eso estaba esta va a ser una charla centrada un poco en cómo van a mejorar en el motor el tomo todo el sistema del audio cómo evoluciona y para ello vamos a pasar pues de lo que tenían a lo que tienen y a lo que quieren así que vamos a empezar pues con las herramientas existentes a modo introducción deciros que la mayoría de los sonidos con los que ellos trabajan están repartidos entre las diferentes herramientas que tienen los diferentes equipos desde el equipo de crear personajes hasta el equipo de 3d el equipo de animación el equipo de props y cada uno de estos equipos tiene sus propias herramientas y los sonidos asociados a ellos en sus herramientas lo que implica que cada vez que ellos están grabando utilizando las herramientas están grabando esas piezas de sonido en cada uno de los diferentes programas eso a su vez hace que crea una cadena de ralentización cada vez que tienen que cerrar un programa abrir otro programa buscar lo que estaban buscando grabar cada programa graba con su terminación tienen que bueno toda su información está totalmente repartida entre diferentes programas lo cual crea una cadena de ralentización y falta de efectividad no a la hora de trabajar lo cual nos lleva al siguiente paso que viene a ser una herramienta diseñada por ellos mismos lo cual les da esa velocidad de trabajo les da esa fluidez a la hora de trabajar que lo convierte en una herramienta muy valiosa ya que bueno es independiente de todos estos problemas no que hemos comentado hasta hace un segundo una ventaja que tiene por ejemplo en comparación con lo que se hacía antes es que se se podría utilizar como una herramienta de postproducción esto implica que después de tener ya un trabajo terminado sencillamente tienen que usan esta herramienta para añadir el sonido como una última capa sobre algo que ya está hecho algo que parece una pequeña tontería dicho sí pues a ellos les ahorra una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo esto también le da pie a poder arreglar los bugs de una manera mucho más fácil e incluso a la hora de incluir más a otros equipos como el equipo de calidad a la hora de encontrar arreglar y modificar todos estos errores esto les facilita mucho la vida ya que bueno al fin y al cabo utilizar todos está esta misma herramienta y ya que esta herramienta permita aplicar aplicarse como una última capa encontrar el error no sólo es más fácil sino que además permite a cualquiera de los equipos de sonido se entiende no pero a cualquiera de los equipos que hayan dado aviso de que hay un error que el equipo de sonido lo encuentre y luego arregle de una manera mucho más rápida lo cual bueno pues aumenta enormemente la calidad de vida del propio desarrollador del juego ahora vas a hablarnos un poquito más de lo que viene a ser la herramienta claudius y esencialmente dicen que bueno es una herramienta muy visual que le permite a los diseñadores alcanzar sus necesidades no de una manera muy fácil pero bueno aún así esto tiene otro trabajo muy importante por debajo algo muy interesante es que esta herramienta no tiene en su interior absolutamente ningún sonido trabaja con los sonidos que ya tiene cargada la build o el juego que lo que estén probando la cuestión es que eso les da una velocidad brutal y siempre cuentan con los sonidos que ya están en el juego ya que no tienen que transportarlos dentro del programa ni guardarlos ni modificarlos ni nada de eso otra de las ventajas asociadas directamente a esto es que ellos no tienen que andar reiniciando ni el juego ni la ni lo que viene a ser el motor de sonido cada vez que tengan que hacer una prueba cada vez que tenga hacer algo que es algo que tenían que hacer antes y que ahora ya no tienen que hacerlo lo cual es una ventaja añadida además de todo esto tal y como está diseñado está de forma gráfica este programa les permite pues por ejemplo coger un arma que está en el suelo ver todos los sonidos que están asociados a ella y después pues modificar si quieren alguno cambiarlo añadir uno quitar otro etcétera lo cual bueno pues es una flexibilidad que antes no tenían hablando de esto mismo lo que dicen es que claudius es un programa reactivo él te va a mostrar en todo momento lo que hay en el juego si lo ves lo puedes puedes ver qué archivos de sonido están asociados con él para ilustrar esta idea de la que hemos estado hablando un poquito más bueno pues vamos a ver lo que viene a ser un ejemplo como ya hemos comentado antes el programa sencillamente recoge todo aquello que está pasando en el juego el juego no tiene ningún concepto ni nada pre asignado de sonidos sencillamente claudius recoge todo lo que está pasando digamos que tienes una pistola y ésta pues tiene cinco balas disparas y después tienes cuatro balas después también te dice si el tipo de atmósfera que tienes alrededor o si no hay atmósfera bueno y en general te da mucha información contextual que le permite a los ingenieros de sonido pues colocar el sonido que además se necesite más pegue o sea el que le corresponda otro ejemplo que han querido poner como diseñadores es veamos si tienes un arma con un cargador con un tipo de munición y después otro arma o sea no no mentira el mismo arma con otro cargador con otro tipo de munición diferente al tener varios sonidos diferentes a la hora de recargar un arma pues se pueden permitir colocar cierto tipo de sonidos para cierto tipo de munición en ese cargador y otros tipos de sonidos para otro cargador con la munición distinta incluso en un momento determinado podrían hacer que tener una armadura diferente provoque algún tipo de diferente de sonido a la hora de recargar lo cual bueno pues es una tontería pero es una manera de expresar la cantidad de opciones que tienen los propios diseñadores teniendo toda esta información en un ejemplo un poco más práctico que es el que tenemos aquí ahora mismo en pantalla viene a ser bueno pues cada uno de estos puntitos verdes representa un sonido que está cargándose actualmente ahora mismo en el juego lo que implica que el juego está teniéndolos en memoria lo que implica que tiene un montón de sonidos a la vez por lo incómodo que sería eso lo que implica que está consumiendo más recursos de los necesarios etcétera bueno pues una solución muy sencilla con este nuevo programa y lo rápido que es es sencillamente crear una nueva un nuevo tipo no vamos a ponerlo como lo ponen como nombre sonido budget no sonido para lo ponen y ahí pueden reducir el número de sonidos que hay a la vez y los que se activan y cómo se activan no a lo mejor por la proximidad que tú estés más cerca tal y cual hace en un momento determinado pues podríamos ver cómo seleccionan y dicen bueno pues van a sonar los cinco que estén más cercanos y como veis pues son los cinco que están aquí sonando a la vez o llamando esos tipos de sonido hacia hacia el personaje que se acaba de hacer ahora mismo en un segundo y se aplicaría se aplicaría directamente en el motor y esto se puede cambiar pues inmediatamente como acabáis de ver de 5 a 3 por ejemplo a los que quieran poner algo que me ha parecido realmente interesante es que son capaces de no sólo de hacer que se activen más menos que tal eje es esto lo que eso está muy bien sino que son capaces de crear un nuevo sonido que representa todos los sonidos que se están de fondo no por ejemplo todos y cada uno de estos puntitos verdes que hemos escuchado antes que todos juntos generarían un montón de sonidos a la vez y a su vez eso crea un sonido de fondo no por así decirlo pues en lugar de tener 27 sonidos o 30 sonidos a la vez sencillamente los une los crea el programa tiene en cuenta que están ahí el programa tiene en cuenta la cantidad que son del programa lo tiene en cuenta todo y genera un solo llamamiento de sonido lo cual bueno pues implica una evidente mejora a la hora de el rendimiento del juego también y por supuesto desde el punto de vista de un diseñador de sonido bueno pues ya seas más experimentado menos te va a dar más libertad primero para limpiar las zonas de excesos de sonido y también para crear esos esos sonidos ambientales a ese sonido ambiental en diferentes zonas de una manera mucho más cómoda también más rápida y más eficiente otra herramienta también asociada al nuevo programa claudius es que pueden crear sonidos padres no por así decirlo en la explicación que a su vez tengan enganchados unos hijos no esto es lo que crearía sería básicamente tener un grupo individual de parámetros y de configuraciones que pueden ser utilizados para diferentes casos y diferentes nodos dentro del juego por ejemplo quieren hacer un personaje que esté saltando pues a la hora de saltar pueden asociar que cada salto tenga el sonido de la si tienes una pulsera no pues que la pulsera haga un sonido clínica vez que saltas pues hacerlo de manera automática muy 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 fácil de implementar y esa pie no esa libertad que tienen los diseñadores también pues a la hora de poner lo que sea que quien dice poner un sonido al saltar de una pulsera pues puede ser también yo que sé si tienes una rodilla que te cruje porque tu personaje se ha hecho daño en la rodilla pues a lo mejor asociarlo también y hacerlo de manera también automática volviendo al tema que comentábamos antes la cantidad de información que tienen es espectacular y esto le da pie a los diseñadores a bueno pues a inventarse lo que necesiten aquí tenemos cosas como velocidad del viento presión atmosférica o otros datos que pueden alterar en cualquier momento reaccionar a ellos y poner sonido por el que les parezca mejor no por así decirlo una vez más nos van a mostrar un pequeño ejemplo digamos aquí ahora mismo van a meter van a crear un objeto dentro del juego bien pues entonces se van a data force que viene a ser su base de datos y crean ese objeto o lo incluyen ahí dentro y inmediatamente ya lo tienen para acceso dentro del juego en este caso pues va a ser un peluche este peluche que acaban de crear y que van a manipular ahora pues lo pueden colocar ya lo dejan ahí en el editor perfecto ya tiene su peluche y ahora les apetece que este peluche pues esté relleno de agua o tenga un sonido de agua pues algo tan sencillo como irte a tu al nuevo programa claudius no para todos los editores de sonido decir bueno pues entrada no pieza de entrada y pieza de salida la cual bueno pues evidentemente la entrada sería pues cuando lo tocas lo empujas o interactúas con el que se escuche el agua y entonces empezaría el sonido no es lo que dispara el sonido y después lo que lo para también a partir de aquí pues sería la cuestión de añadirle ese sonido acuoso bueno pues mientras lo buscan después el siguiente paso sería añadirle la razón no de por qué sale ese sonido en este caso pues va a ser una especie de sensor que dependiendo de la velocidad del movimiento o lo que sea pues entonces eso es lo que lo actúa básicamente es si el peluche está quieto pues no suena pero si el peluche se mueve pues suena que está relleno de agua bueno pues lo más interesante de todo esto es que no necesitan ningún tipo de apoyo en cuanto al código no tienen que programar no tienen que hacer nada no tienen que picar código esto es todo como estáis viendo una especie de gráficos visuales y después de resetear y volverlo a meter en el juego ya ya pueden pueden probarlo puede ya está incluido en el juego ya pueden probarlo y ya pueden utilizar entonces el sonido ahora mismo que lo cogen pues escucha ese sonido acuoso en cuanto te mueves allá de velocidad que bueno eran las características que se estaba buscando en todo esto una pequeña reflexión que hacen los propios diseñadores es bueno ya no tenemos ningún motivo para no añadir sonido a cada una de las piezas de este juego que se muevan realmente no tienen un coste adicional es un coste muy barato porque todo es eso y muy rápido porque el sonido ya está en el juego se pueden hacer muy rápidamente bueno pues no ya no tienen razón por no hacerlo para no hacerlo una característica más importante en este diseño es que es súper colaborativo es decir en un momento determinado uno de los diseñadores de sonido puede necesitar ayuda o sencillamente compartir lo que está haciendo con otro de los diseñadores para que sea el mismo resultado no bueno pues la cuestión es que se puede permitir conectar su claudius al de él no al de la segunda o tercera persona de manera que lo que se haga en una pantalla serían en todas a la vez esta conexión bueno pues les permite pues lo que acabamos de comentar que alguien que tenga más conocimiento ayude a alguien que menos o sencillamente compartir algún trabajo que ya está hecho para que no tengan que hacerlo dos veces no con dos personas diferentes sencillamente sé que trabajo se comparte de manera instantánea conectado y por supuesto con el motor en vivo y lo pueden probar y modificar todo en vivo y todo en directo lo que está por venir básicamente es mejorar lo que ya tienen han llegado a un punto en el que aunque no hayan solucionado completamente todos los problemas que tenían si los han mejorado notablemente y han añadido un un importante volumen de velocidad ahora mismo y a partir de aquí quieren también estar preparados por para todas las características que vayan a introducirse en el juego y que están por venir cosas que ellos todavía no saben qué van a pasar pues tienen tienen que estar preparados y no sólo eso sino también que cuando ya estén aquí sean capaces de reciclar cosas que ya han hecho para volver a ser usadas y no tener que crear constantemente nuevo contenido que por supuesto lo que acabaría haciendo es ocupar más espacio de nuestros discos duros y bueno pues ya tras esto se tiran un rato hablando entre ellos de lo maravilloso que va a ser esto la de opciones que tienen y la múltiple toda la creatividad que pueden hacer y el tema de procedimental que ahora se es mucho más fácil porque los sonidos son más fáciles de copiar y de llamar y bueno la cuestión es que aquí mismo termina esta presentación de la citizen con 2951 de el sonido la verdad es que bueno está muy bien que hayan creado esta herramienta en mi opinión personal bueno pues que merezca un panel completo de la citizen con pues fue decepcionante pero la verdad es que bueno está bien está bien está bien conocer todas las piezas del puzzle y bien perfecto no me quejo me quejo bueno venga me quejo la mitad nada más así que chicos pues lo de siempre si os ha gustado ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos y pues yo me voy despidiendo probablemente a lo largo de esta semana obtengamos o haga ya el último vídeo ya con esto terminamos la citicen con y bueno el último vídeo sería el de tony zirubek pues es muy interesante aunque no es nada nuevo tampoco si ya os diré yo os indicaré los vídeos en los que hemos hablado de esto de ello y está ya está me callo me despido chicos nos vemos en el próximo vídeo o en el directo de esta semana chao y